¿Qué es el partido de Fútbol Argentina? ¿Cuánto le sirve a ustedes en lo anímico en cuanto al grupo pensando también en el torneo BN? ¿Notaste diferencias con Vélez en cuanto a lo futbolístico o no las viste durante los 90 minutos? No, no, realmente no las vi y creo que, bueno, técnicamente sabemos que ellos eran mejores que nosotros, pero bueno, creo que con ganas, con actitud y sobre todo con la cabeza mentalmente, demostramos que le podemos jugar igual a cualquiera y ellos no pudieron entrar en ningún momento y creo que se decidieron en la cancha. ¿Qué significa para vos en lo personal que tuviste la posibilidad de jugar en equipo de primera división, ganar de un equipo de primera división justamente? La verdad que una felicidad muy grande, sobre todo por mis compañeros, pero la verdad que los quiero mucho a los chicos que nos tocaron jugar hoy y también a los que se llaman Bahía, así que este triunfo para ellos también y para toda la gente de Bahía. Muchas gracias.